El tiempo, 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 el yo era una persona diferente, desde niña yo comprendí que yo era una persona diferente, siempre estaba como insimismada, interesada en otras cosas que ellos no verían, 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 entonces siempre me fui creando, viviendo como aislada, como diferente, diferente, siempre, siempre eso me hizo crear mi mundo interior, como un mundo del sueño fantástico, que los demás no veían ni estaban viendo, siempre estaba como insimismada, interesada en otras cosas que ellos no verían, que ellos no verían, que ellos no verían, desde niña yo comprendí que yo era una persona diferente, desde niña yo comprendí que yo era una persona diferente, y no verían, que ellos no verían. Todo el día es nueva y tarjetaード en varios tiempos, el tiempo, tiempos, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo…